Catrinas, catrines, brujas y vampiros inundaron las calles principales de Joquicingo, se trata de familias completas de este municipio mexiquense, quienes salieron a pedir la tradicional calaverita. Nos remota a los tiempos de cuando éramos niños y la verdad es que es bien padre volver a recordar esto. Sí, es algo nuevo, algo que estamos innovando como jóvenes aquí emprendedores de Casa de Cultura y es algo nuevo que se quiere iniciar. En una caminata que se realizó por este lugar, se revivieron tradiciones de antaño, como es la elaboración de las calaveras de Chilacayote, las cuales iluminaban su camino. Sí, esa tradición viene desde cuando, por si éramos niños, siempre nuestra calaverita nos la hacían nuestros papás, a veces nosotros, pero sí, ahora, sí, como dices tú, se está perdiendo de que compradas y eso y qué bueno que otra vez nuestros hijos nos pidan que les hagamos calaveritas otra vez. Yo, en mi época de niño, pues elaboraba mis calaveritas con Chilacayote, que eso es lo que caracteriza aquí a Joquisingo, esa es la verdadera calavera y con gusto pues nos ofrecían los padres de familia. Aquí los dulces y las palomitas no pudieron faltar. Es bonito, ¿no?, porque pues uno se ilusiona con que nos den un dulce y pues está bonito. Me gustó la idea de seguir, de recordar la calavera de Chilacayote. Además, la música y los bailables hicieron de la noche una celebración inolvidable, en donde el propósito principal fue rescatar las tradiciones, como lo indicó el alcalde, Dionisio Becerril. Contento porque en ellos, en ellos tenemos que encontrar la fortaleza para poder rescatar esa cultura que se ha perdido. Y de nosotros es la responsabilidad también como gobierno, como adulto, como padre de familia, también tenemos que inculcarle esas costumbres y esas tradiciones a nuestros hijos para pues sentirnos orgullosamente joquisinguenses y orgullosamente mexiquenos. Me parece magnífico, es algo que tenemos que rescatar. Los extranjeros nos invaden y la verdad es que es algo muy lindo que todos los mexicanos tenemos que disfrutar, es una fiesta esto que se está celebrando el día de hoy. Teo Urbana Noticias